Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y ahorita mismo les voy a decir cómo preparamos en casa un desayuno fácil, nutritivo y muy sabroso. Lo que tenemos que hacer es poner un poquito de aceite, es menos de una cucharadita de aceite en una sartén de teflón. Extendemos muy bien el aceite por la sartén y ahí vamos a freír salsa. Este es salsa de tomate, pero puede ser de jitomate roja, verde, a su gusto. Una vez frita la salsa, vamos a agregar los huevos, esperamos un poquito que se empiecen como a cuajar, agregamos la sal de mar al gusto y empezamos a mezclar. Vamos a mezclar tallando el fondo de la sartén y las paredes para que no se pegue el huevo porque es muy fácil de que se queme y da muy mal sabor. Esto lo vamos a ir haciendo a fuego mediano todo el tiempo. En cuanto el huevo esté seco y bien hecha las moronas, está listo para el plato. En esta ocasión lo vamos a acompañar con frijolitos asustados, pero pueden acompañarlo con chilaquiles o frijoles muy refritos o bien solo, como cada quien lo prefiera. Ponerle un poquito más de salsa o sin salsa ya es al gusto de cada uno. Espero que les haya gustado, si es así, déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios. Estamos también en Facebook, en Twitter, en fin, súper comunicados. Síganos acompañando. Gracias, bye.